Amigos, buenas tardes. Estamos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, aquí y ahora, en esta cápsula que se llama cocina orgásmica, donde no vemos cómo lo hacemos, sino cómo nos los comemos. Y estamos aquí con quien nos da la oportunidad de servir en estos platos esta deliciosa carne. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Claudia? Una deliciosa carne con lejotitos y champiñones preparados obviamente con tus manos, con ese estilo tan delicioso y exquisito, siempre con la sal y la pimienta a un lado y el ajo y la cebolla no pueden faltar. Luego una deliciosa ensalada de espinacas con lechuga, jitomate y por supuesto su aderezo, ajonjolí, que es el toque perverso también el ajonjolí y un rico arroz con papa, arroz blanco con papa. Pues sí, es que bueno, pues está de 10, porque estamos pre-festejando el cumpleaños de Liliana. Yo trabajo. O sea, rayo violeta, yo soy esta. Exacto, yo estoy trabajando, pero en mis ratos libres tenemos que andar festejando y empezamos con esta deliciosa comida que ella preparó. Oye, y hablando de eso, platícanos un poco de qué se va a tratar hoy tu programa de Foro Sur. Es el encuentro con los candidatos que hay al gobierno de Tlaquiltenango, municipio donde yo vivo, y pues de donde se están haciendo varios programas para saber quiénes son y por qué quieren ser presidentes municipales. Ok, pues no se lo pierdan a las 8 de la noche por Cadena Sur. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Dios porque nos permite disfrutar de estas cosas que la tierra y las cosas y los animales nos dan provechito. Gracias.